Alberto, un placer, tío. ¿Conoces el formato de entrevistas de Tieparaco? No, pero conozco el tuyo porque he visto otro vídeo. Vale, pues está inspirado en el suyo, ¿vale? Cinco preguntas, tienes un comodín, o si alguna no te apetece contestar, y al final de la entrevista tienes la posibilidad de hacerme una pregunta si lo deseas. A mí, bueno, ya lo hemos comentado, me gustaría que esto sea más tipo charla, a lo mejor que... Bueno, de hecho, ese es el formato que yo he visto cuando tú estás grabando, que se acaba convirtiendo esto y todo esto. Sí, preguntas a desarrollar. ¿Quieres presentarte un poco para el que no te conozca? Bueno, yo soy Alberto Barberá. ¿A qué cámara? ¿Cuál cámara? Bueno, yo soy Alberto Barberá, tengo un canal de artes marciales, y ya está. Hago artes marciales, eso es lo que me gusta, y así es. El que quiera saber más, que se pase por el canal. ¿Consideras que tu canal está centrado en las artes marciales? Bueno, mi canal está centrado en las artes marciales, pero no de una manera tradicional, por así decirlo. Hay de todo. Puedes encontrarte artes marciales, puedes encontrarte cosas relacionadas con el fitness, puedes encontrarte anime, puedes encontrarte cortometrajes, mediometrajes... Mi canal es estilo Alberto Barberá. Que quieras saber de qué va, que se mete. Primera pregunta. Me consta que has practicado muchas artes marciales, o varias disciplinas. ¿Puedes contarnos qué artes marciales has practicado y qué grado tienes en cada una de ellas? Vale. Venga, mi historia marcial, ¿eh? Mi historia marcial se remonta al año 2000... Tenía yo 13 años para 14, esto es el 2002. Se remonta a 2002, cuando empecé con taekwondo. Empecé con taekwondo en la universidad, o sea, entrenando con los chavos. En las clases de la universidad, en la Universidad de Valencia se daban clases de taekwondo. Pero empezaste relativamente tarde, ¿entonces? Empecé a los 12... no, perdón, 13 años. 13 años. Y después... A ver, estuve varios años en taekwondo, luego me pasé a Jeet Kune Do, clases de Jeet Kune Do. Estuve en Jeet Kune Do varios años, luego volví también a taekwondo, luego empecé a practicar Jeet Kune Do. Y un estilo que se llamaba Lung Kune Do, que mezclaba Wing Chun, Muay Thai, o boxeo tailandés, y un estilo que se llama grulla blanca. Luego también ahí se practicaba Cali Filipino, practicábamos con palos, practicábamos con cuchillos. Luego entré a la universidad, y en la universidad, a mí me gusta también recalcar el tiempo en la universidad, porque también a nivel marcial y a nivel... A la hora de entender mejor las bases perceptivo-motrices de lo que son las artes marciales, viene excelente. Y ahí, en el terreno práctico, nosotros teníamos clases de judo, con gente muy preparada, con gente que habían sido olímpicos ellos, y habían estado ellos de seleccionadores olímpicos, con... Ahora creo que es el vicepresidente de la federación... Bueno, no quiero decir exactamente quién es, tampoco quiero darle publicidad sin que a lo mejor el hombre lo quiera, lo que sea. Pero bueno, tiene un alto grado en la federación, profesores excelentes, y respecto a las artes marciales, ahí, la oportunidad que tuve fue de... También... Investigar en el plano teórico, investigar en el plano biomecánico, investigar en planos que normalmente no se suelen investigar. Porque mi pasión siempre han sido las artes marciales. Luego estuve en Estados Unidos también, en Estados Unidos hice MMA, y luego, cuando terminé la universidad, ya organicé mi propio grupo de entrenamiento, y mis cosas, y tal y cual, y bla, bla, bla. Y como no me quiero extender 20 minutos, pues dejamos aquí de momento... ¿Y qué grado...? ¿Cuál es el arte marcial que más grado...? A ver... Grados. En... En judo... Me quedé en cinturón marrón. En taekwondo también cinturón marrón. En jeet kundo... En jeet kundo no hay grados per se. Es el arte marcial que desarrolló Bruce Lee, y ahí estuve... Desde los 15 hasta los 22... Aproximadamente siete años, y ahí, pues... No había grados. Estaba el maestro y los que practicaban, ¿sabes? Ya. Como MMA y tal y cual. Tampoco hay grados. Ya. Luego... En... A ver, a ver, a ver... En boxeo soy entrenador de boxeo, por la federación esta de boxeo y tal y cual. Y... Y siempre me dejó... Y... Aprovechad bien el tiempo. Y siempre me dejó algo. Y luego, bueno... En la licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte, que en mi caso personal, en mi caso particular, estuvo muy enfocado en las artes marciales. Entonces, siempre me gusta también... Sobre todo a la hora de enseñar, pienso que... Es un grado, es algo positivo y que me gusta... Te da una base igual para... Y que me gusta subrayar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ahí me fue también bastante bien. Y... Y eso es... No sé si me estoy dejando algo o no. ¿Y tienes la titulación como para impartir como maestro? ¿Como maestro en qué? En algún arte marcial. ¿Qué decir? ¿Hace falta un cinturón negro? La de... Vamos a ver. Para impartir un arte marcial, si tú quieres impartir karate, ponte. Necesitas el cinturón negro de karate y luego, si no estoy mal informado, por lo menos cuando yo... Estaba más en el tema de esto de las federaciones y toda la historia. Necesitabas, aparte del cinturón negro, necesitabas un título para que a ti te acreditase para tal. En plan federativo, que a mí me acredite a enseñar lo que es arte marcial en particular, boxe. Bueno, boxeo no sé si hay gente que la considera una arte marcial, otra gente que no. Y eso. Boxeo y eso es. Boxeo y luego todo lo que tenga que ver, obviamente, con la actividad física del deporte. También esta fue una de las razones por las que yo, por así decirlo, empecé a desarrollar mi propia manera de entender las artes marciales. Pero también te digo una cosa. Yo estuve durante un tiempo, cuando me saqué de hecho lo de monitor de boxeo, estuve bastante, por así decirlo, enfocado en tener títulos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y empecé a sacarme títulos de muchas cosas relacionadas con las artes marciales. Desde cosas relacionadas con el socorrismo, en plan de primeros auxilios, defensa personal, títulos. Pero claro que no los considero yo tampoco. Que hoy en día no lo haría. Sí, pero que te podían venir bien como para tener más conocimientos. Pero efectivamente, hoy en día no lo haría. Yo soy un poco disperso al hablar. La gente cuando lo vea, la gente cuando lo vea va a tener que... Si quieres realmente saber las cosas va a tener que... Porque tú no quieres que yo esté como en los vídeos. Si yo tengo que estar como en los vídeos, no me vas a hacer ninguna pregunta más. Me voy a poner a hablar y a hablar y a hablar. Estoy intentando estar relajado en el plan de... No relajado, estoy relajado. También en los vídeos estoy relajado. Pero estoy intentando estar un poco más... Informal. Sí, exacto. Vale, segunda pregunta. He visto dentro de la comunidad que ponen en duda muchas veces tus capacidades como atleta o como practicante de las artes marciales porque por lo visto no compites o no te expones. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no compites o te expones en los vídeos? Vale, vamos a ver. Esto, para responderte a esta pregunta, esta pregunta también va en relación en lo que es el punto principal o la conclusión a la que tú llegaste con el vídeo que me hiciste. Y yo, esa es la conclusión a la que llegaste con el vídeo. ¿Cómo te diría yo? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la frase, la gente... Porque me pareció... El título me pareció bueno. Sí. El título del vídeo, la idea que tuviste me pareció buena. Sí, porque... Pero a la hora de desarrollarlo no me gustó. Y te voy a decir por qué. Porque yo a ti, con los vídeos que había visto tuyos, te tenía como... Este es el mando del pueblo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y yo a ti, los vídeos que había visto tuyos, los tenía... O sea, te tenía como alguien que buscaba la verdad. Sí. Alguien que cuando había algo que no era cierto, de manera honesta, lo comentaba. En mi caso, no lo hiciste. Te viste afectado. No es que me hubiera afectado. En el sentido... El caso es que yo, cuando veo los vídeos, este en tu caso, porque ya lo claro, admiro que tengas el valor también de venir aquí. Y ya te lo comenté. Yo supongo que tus intenciones, claro, son honestas y de informarte de verdad. Y eso lo admiro. En ese vídeo no lo hiciste y te voy a decir por qué. Porque... Me he hecho robando, tío. No me gustó porque tú no te informaste sobre mí. Tú lo que hiciste, bajo mi punto de vista, fue convertirte de manera, no sé si consciente o inconscientemente, en un vocero de todos los haters. Si tú lo que querías era desarrollar mi vídeo a modo de crítica, en plan de solo sátira, a mí me parece genial. Tú puedes coger... Y esto es, libres cada uno de que no nos pique la avispa o la abeja. Libres cada uno de desarrollar el vídeo como quiera y de reírse de lo que quiera. Si uno se quiere reír de esto, del otro, eso no me importa. Lo que pasa es que, primero, dijiste cosas que no son ciertas. Y segundo, si ahora me vas a preguntar, supongo, por vídeos polémicos, te comentaré por qué, en algunos casos, yo pienso que sin tú, no sé si consciente o inconscientemente, manipulaste al personal. Entonces, vamos a desarrollarlo poco a poco. Vale. Vale, afirmar, yo no afirmé nada. Yo expuse tu caso. Bueno, vamos a desarrollarlo vídeo por vídeo, porque, claro, la estructura que tú tuviste en ese vídeo fue coger varios vídeos míos y hacer un breve análisis de cada uno. Pero yo, en general, vi que dentro de la comunidad en los comentarios... Sí, pero espérate, déjame que no he acabado la respuesta. Sí, sí. Esto es el inicio. Bueno, la respuesta, o sea, la pregunta es... La gente odia a Alberto Álvaro porque no compite, ¿ok? No digo que lo digas tú. Digo, ¿qué te parece? Vale. En esa frase... En esa frase... Hay tres puntos que yo podría desarrollar, ¿vale? El primero... Eso viene relacionado... Claro. Bueno, como te diría yo, la gente no... Estoy intentando ponerme en la mente de alguien, no sé yo. La gente no... Alberto no se expone, Alberto no conoce... Como dijéramos, no conocemos su nivel combativo, no conocemos si es bueno o no. Y yo... Entonces voy a... Hay gente que supongo que habrá... No sé si hay gente que compite de los que te siguen o gente que sabe de... Compite en MMA o en K1. Eso no lo sé. Pero bueno, voy a explicar yo, más o menos, cuando un luchador profesional se tiene que preparar para luchar contra otro, que es lo que suele hacer. Lo primero que suele hacer... Pongamos que yo me tengo que preparar para luchar contra ti. Lo primero que hago... Absolutamente con mi entrenador, que si es un buen entrenador va a saber evaluar las capacidades de la otra persona perfectamente. Lo primero que hago es buscar el material internet que hay. Yo busco y yo busco. Así es. Vale. A ver los combates que tienes. Tú lo que haces, y lo que hacen la mayoría de competidores, es ocultarlo o borrarlo. Vamos, borran hasta los sparrings. Borran sparrings. Incluso si han dado un puñetazo a un saco, lo borran. Porque con un puñetazo a un saco, alguien que sepa bien, te puede ver, te puede saber, te puede decir. Vale. Yo en mis vídeos, yo en mis vídeos, tengo 120 vídeos, 130 vídeos. Ahí levanto peso, doy puñetazos, doy patadas, hago sparring con uno, con profesionales, con tío más grande, tío más pequeño, recibo puñetazos, hago flexibilidad, hago 100.000 cosas, doy patadas al saco, al libre, sin libre, sin tal, explico estrategias, explico fintas, las practico, las llevo a cabo. Y eso, aún así, o sea, tú, si realmente quieres evaluar mi nivel, tienes más material mío para evaluar mi nivel que de cualquier competidor en toda España de artes marciales. Tienes 100.000 vídeos. ¿Alguien quiere realmente evaluar mi nivel? Pues coge y se pone y empieza a ver y empieza a mirar y dice, vale, este, esto, esto, esta. Y entonces da una opinión que puede estar, puede ser más objetiva o menos en función de la persona, pero entonces da, da una opinión informada y tal y cual, yo estoy completa, total y absolutamente seguro de mis capacidades. Nunca uno llega al máximo ni llega al límite, siempre puede mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, esto por una parte, o sea, el que realmente quiere evaluar mi capacidad combativa, tiene 100.000.000 millones de vídeos para hacerlo. Vale, pero parece que valoran solo el combate real y como no tienen, como no tienen... Exactamente, valoran el combate real en el sentido de que para ellos, estoy metiendo en la mente de alguien que podría ahora estar pensando en la respuesta a lo que yo acabo de decir. que claro, para ellos lo real sería un combate en una jaula con guantes de MMA, porque claro, o un combate de boxeo o un combate de kickboxing. El que sea. Claro, exactamente. Entonces yo aquí ya empiezo a pensar, vamos a ver, ¿qué es, quién establece qué es aquí el combate máximo y quién no? ¿Lo establece Dana White? ¿El Dana White es el presidente de la UFC? ¿Quién aquí establece? ¿Lo establece el primer hater de turno? O sea, tú quieres decir que si por ejemplo haces unos guantes de boxeo, eso no determina tu nivel real. ¿No? Vamos a ver, si yo cojo, o sea, un combate de boxeo, ¿te refieres? Yo hago un combate de boxeo. Quiere decir que tú como artista marcial, si haces un combate de boxeo no va a definir todas tus capacidades porque en este caso estás con unas normas establecidas. ¿Estás planteando? Yo aquí, la tesis que estoy planteando no es que alguien que practica boxeo no sepa pelear. Yo lo que aquí planteo es, primero, que un combate en un ring no es un combate en la calle. Eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo, una persona puede defenderse mejor, puede defenderse peor, pero circunstancias en las que uno se pueda pelear y pueda tener un combate y una pelea hay infinitas. y nadie dice y nadie marca y el que lo hace así es o bien un ignorante o bien es estúpido, nadie marca lo que es esto es un combate real y así es como tendría que ser un combate real. Pues no. Ya, te entiendo lo que quieres decir. Entonces las artes marciales mixtas serían lo más parecido a... Las artes marciales mixtas son lo más parecido a un combate real en el sentido... Pero es que, claro, son lo más parecido a un combate real pero... Dentro de... No, a lo mejor no es que un combate fuera de un octágono sea más o menos... ¿Cómo te diría yo? Más o menos agresivo o pueda parecer mejor o peor sino que eso es un deporte. Las artes marciales son un deporte y si uno se quiere dedicar exclusivamente a las artes marciales mixtas se dedica exclusivamente si quiere hacerlo bien se dedica a las artes marciales mixtas y el dedicarse única y exclusivamente a las artes marciales mixtas pues tiene sus pros tiene sus contras tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas y... Como cualquier cosa en esta vida pero... Espérate, déjame que acabe pero el juzgar y me das un poco de agua dame agua ¿Qué se me está? ¿Cuándo? ¿Cómo van? Es que a la media les apaga ¿Veis la sobre toda la mía? ¿20 minutos y vaya? ¿21? Vale Claro Tú sí que dijiste una cosa en ese vídeo que me gustó Tú dijiste el competir o no competir es una decisión personal y es una decisión totalmente personal y... y hay gente que pensará que mi nivel no es evaluable si yo no... me meto me meto unos guantes y peleo en un ring y eso es perfectamente entendible Vale pero la pregunta es ¿Por qué no compites? Pues porque no me interesa no me apetece además tengo un vídeo hablando de ello ¿Qué? Vamos a ver el competir tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas y yo hago una valoración y digo cosas buenas cosas positivas que puedo sacar cosas que me gustan cosas que no me gustan eh... las que me gustan son muchas las que no me gustan pues también tienen su peso sí o no tal y cual pero al final decido que no pero no lo decido Sí, como decisión personal vamos Es una decisión totalmente personal porque no me interesa y porque hay otras cosas y yo pienso que se puede llegar más inspirar más a la gente sin tener que ponerse en un ring ¿Y no ten tan ganas como de callar bocas después de tanta persecución con ese tema de decir mira voy a subir un día a un combate para no tienes esa como necesidad de callar bocas? No no porque las críticas hacia mí siempre se han dado las críticas hacia mí con el tema de la competición empezaron a darse cuando yo subí un vídeo que se titulaba ¿Por qué no compito? Antes las críticas eran porque a lo mejor hacía anime y no, hacía anime no mezclaba artes marciales con el anime y eso es de de frikis eso no se puede hacer porque cogía y no porque no me mostraba con el yo que sé de la manera típica que tiene que mostrarse un artista marcial en el sentido de ¿Cómo te diría yo? dentro de un gimnasio la imagen visual mía rompía totalmente con lo que tiene que ser con lo que mucha gente entendía como un artista marcial porque yo no estaba ni en traje ni estaba en un gimnasio ni estaba con unos shorts con unos pantalones cortos ni estaba yo que sé con un cinturón atado aquí y tal y cual yo hablaba desde mi punto de vista mira el tema el tema aquí si tú te quieres realmente meter en por qué hay gente que odia a Alberto Barberá yo te voy a decir por qué porque yo no tengo una cicatriz en la cara yo no tengo un tatuaje yo no estoy tatuado hasta las cejas mi nariz es moldeable pero no es una nariz de tipo duro no tengo yo que sé unos brazos como cañones no tengo yo que sé un bozarrón que flipas que cuando no tengo una super barba no hay manera de que me crezca la barba solo me crece el bigote y la perilla entonces claro mi imagen se parece mucho a la de cualquier chaval normal y tú dirás ¿y esto qué tiene que ver Alberto? pues cuando alguien ve a alguien que se parece se parece a él a cualquier practicante a cualquier gente que esté viendo un vídeo cuando alguien ve a alguien que que tiene muchas similitudes con él y que además coge los muchos estereotipos de las artes marciales no solo a nivel visual con lo que te acabo de comentar sino también en otros aspectos y los rompe por la mitad porque si yo te tengo que decir que el puñetazo de palma no tiene la misma fuerza que el puñetazo el puñetazo de palma genera más fuerza que el de puño pues te lo voy a decir si yo te tengo que decir que el entrenamiento tradicional de endurecimiento no no es tan efectivo o está carente de muchos otros aspectos de desarrollar muchas cosas a nivel fisiológico a nivel anatómico en la mano que sí se podrían desarrollar si tú cogieses y hicieses un entrenamiento de fuerza por ejemplo que esto lo hemos comentado pues te lo voy a decir si yo cojo y y miro que las investigaciones por ejemplo un vídeo que vamos a subir dentro de poco sobre la potencia de las patadas la mayoría de sitios sobre la potencia de las patadas las patadas se entrenan a base de golpes al pao una cosa que se llama pao que no sé si sabrás lo que es que son como dos escudos así y la gente le da patadas o golpes a un saco yo digo ese entrenamiento está bien pero nunca alcanzarás tu máximo potencial con solo ese entrenamiento porque hay otras cosas hay entrenamientos de fuerza hay entrenamiento de potencia hay 100.000 cosas que puedes hacer y yo esto lo digo sin cortarme y lo digo directamente sin de la manera más respetuosa posible pero tampoco sin hacer reverencias a nadie y además lo hace un tío que no tiene los brazos como cañones y que no le crece la barba me cago en la hostia y todo eso genera entonces la gente ve ¿tú sabes de qué país viene el mayor porcentaje de dislikes? Sudamérica algún país de Sudamérica no España ¿sale? tú miras mis vídeos y tú ves likes, dislikes y los dislikes en España son como cuatro o cinco veces más que en México que en yo que sé que en Guatemala que en Argentina que en pero mucho más ¿eh? y la mayor parte de hate que yo he recibido ha venido principalmente de España ahí están las estadísticas de mi canal entonces ¿por qué la gente odia a Alberto Barbera? esto también tiene relación con algo que normalmente la gente tiene una concepción pero yo pienso que normalmente normalmente se está bien todo normalmente la gente suele pensar que los seres humanos somos 80% racionales y 20% emocionales que en base a nuestras decisiones pues nos gustan las cosas o nos dejan de gustar pero es que esto no es así los seres humanos somos según las últimas investigaciones algo que también la mayoría de políticos saben somos 80% emocionales y en base a nuestras emociones es cuando solemos crear la mayoría de las veces la justificación y los argumentos que sustenten la emoción que nosotros estamos sintiendo dentro entonces eso explica entre otras cosas eso explica por qué yo muchas veces hiciese lo que hiciese dijese lo que dijese hay una cosa que tú dices que me parece interesante y dice no sé si la dices en ese vídeo así o lo hice sobre ti y dices podría salvar a un niño no sé cómo lo dice podría salvar a un niño que se cae podría salvar a un gatito a un niño y yo probablemente recibiría las mismas críticas me dirían que eso o lo he preparado estaba preparado o que a lo mejor el gatito era un gatito cabrón que merecía morir y yo lo he salvado una enfermedad que se va a transmitir o que me estoy metiendo yo en el ¿por qué te metes tú en el terreno que no te compete a ti el flujo de la vida y del universo hay que dejarlo y entonces tú vas ahí y te metes Barberá siempre metiéndose en él y esto es algo que me lleva pasando a mí desde el día uno que no pasa nada que no hay problema y yo me alegro de que todo esto pase pero no lo digo en el sentido del en el sentido más estilo como te diría yo no es hablar por hablar las críticas a mí no me afectan y eso es bueno porque a mí me no las críticas a mí me afectan como a cualquier otro si que es verdad porque esto tú también lo sabrás que a medida que va pasando el tiempo yo siempre lo he dicho siempre pongo este ejemplo una crítica un comentario negativo algo que te afecta es como un gong boom cuando tú le das a un gong cuando tú no estás acostumbrado a recibir este tipo este tipo de cosas llevas cuatro días en youtube y el gong cuando alguien te critica o te hace algo duro cuando a ti te critican al principio y tú no estás muy acostumbrado a las críticas el gong que te da en la cabeza es un gong que es igual de grande que esta que esta casa a medida que van pasando el tiempo el gong se va haciendo pequeñito y a lo mejor esa resonancia que tiene no es tan larga se mantiene en el tiempo pero es más cortita pero a todo el mundo le afectan las críticas pasamos a la segunda sí porque es que si no ya te lo avisé ya te lo avisé yo lo avisé la segunda yo creo que es bastante interesante tú tienes un vídeo donde sales haciendo unos guantes un sparring con un instructor creo que es de Clashmaga has recibido también hate para no variar con ese vídeo y he oído varias versiones una de ellas es o que es un amigo tuyo y la otra es que sí que igual es un instructor bueno practicante de Clashmaga pero con muy poco nivel tráeme el móvil y que claro le voy a enseñar le voy a enseñar quién es le voy a enseñar que es instructor y yo quiero saber la verdad de ese vídeo es fake no es fake o lo que nos quieras contar son estas sí esto es de es que no no quiero enseñarlo porque si no va a parecer que estoy no a él tú mejor cuéntalo en vez de enseñarlo no 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 lo quieres enseñar a la cámara porque no se lo vea no no yo entiendo que me dices la verdad no hace falta no 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 hace falta yo no lo quiero quiero que me cuentes la verdad tras ese vídeo la verdad tras ese vídeo es lo que ves lo que pasa es que esa persona ese chaval que viene es amigo mío es conocido mío claro es conocido mío pero como toda la gente que viene aquí es conocida mía no voy a meter yo aquí a cualquiera que no tengo ni idea de quién es ese chaval es conocido mío yo sabía quién es perfectamente no teníamos una relación como puedo tener con mi primo pero yo ese chaval lo conozco eso sí él pues vino aquí él también insistió también en hacer ese vídeo bueno no quiero tampoco entrar en demasiado detalle porque tampoco quiero yo sobre esta persona y sobre las circunstancias que rodearon ese vídeo pero bueno él vino aquí yo lo conocía el desenlace del vídeo fue el que fue yo primero lo oculté luego lo saqué a la luz y ya está ese vídeo no tiene más misterio el misterio que tiene ahí es por decirlo así la denuncia que yo hago sobre algunos estilos y el problema que hay en muchos estilos a la hora de o bien repartir los títulos de instructor o bien hay gente que enseña y que no tiene las capacidades y no está preparada para enseñar como que lanzas un poco de hate a lo que es la disciplina si no alguna crítica constructiva cambiad esto o si no a la gente que le enseñéis le van a partir la cara cuando tenga una pelea no van a estar preparados porque si yo vamos a ver vamos a ver si yo es que le hubiera hecho una gran técnica a este tío pues sí que te puedo decir que tal pero lo único que hice fue darle una hostia y ya está una hostia que no le habían dado nunca y que gracias a que gracias a mí a lo mejor se ha ahorrado alguna otra es que además fueron un par de golpes y quisiste parar porque claro o sea vamos a ver yo me meto en la cabeza porque claro yo he hecho coreografías para películas bueno para tal y claro yo si tengo que hacer una coreografía lo último que pienso es no te muevas boom o sea no te quiero decir pero de todas maneras entiendo que haya mucha gente que eso le impacte que ha habido como mucha gente que se ha sentido molesta por el practicantes de Krasmaga como que has dejado la disciplina por los suelos como el Krasmaga es que el Krasmaga como que hay mucha rivalidad entre disciplinas y como que los que practican entre Krasmaga pues a lo mejor se han sentido ofendidos porque parece que expones el Krasmaga como si fuese una disciplina que no está preparada para competir no 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 vamos a ver yo en las competiciones no me meto porque es lo de las competiciones lo hemos tocado pero las competiciones podríamos estar dos horas hablando de esto pero bueno ¿cuál es la cosa que está comentando? ah sí el tema del instructor de Krasmaga y el tema del Krasmaga yo con el Krasmaga no tengo absolutamente en contra del Krasmaga nada el problema aquí es que en el Krasmaga se dan cosas por la falta de regulación principalmente se mete gente se meten instructores incluso tú cualquier persona que esté viendo este vídeo a lo mejor esto una vez se publica el vídeo ya dos semanas después ya no pasa pero si tú investigas un poco en lo que cuesta en el trabajo que hay o sea ¿cómo te diría yo? en el trabajo que tú tienes que llevar a cabo a nivel físico a nivel de entrenamiento y en los estudios y en todo que tienes tú que llevar a cabo a la hora de obtener o para obtener algunos grados no voy a decir quién no voy a citar nombres ni asociaciones pero algunos grados de Krasmaga el trabajo no es mucho la exigencia no es mucha vale entonces ningún problema con la distinción entonces hay algunos instructores que son buenos hay otros que son malos y hay otros que son fatales para la disciplina y que no la representan como en todo pero eso sí la falta de regulación sí que es verdad que ha afectado más en una dirección que yo no considero una dirección positiva porque el exceso de la comercialización no les ha venido bien a lo que es el nombre del Krasmaga en general vale ¿cómo hablo tío? me pongo a hablar tío problemas con disciplinas en particular no tengo ninguno no tengo absolutamente ningún problema con el que practique Krasmaga el que practique MMA el que practique kickboxing el que practique tal no tengo ningún problema incluso incluso con aquellos que practican las artes marciales y que no hacen no se meten en combates en su vida porque lo único que hacen es o no hacen sparring jamás lo único que hacen pues son simulaciones yo eso lo respeto yo en algunos vídeos sí que es verdad que he criticado que si tú realmente te quieres preparar para un combate real no puedes llevar a cabo ese tipo de tal pero lo respeto y no me parece que sea el verdadero problema hoy en día en las artes marciales el verdadero problema no es que la gente no es el chi no es que alguien no es que te enseñan a cómo golpear con el chi y te salgas volando el verdadero problema es enseñar de manera irresponsable los conocimientos ese es el verdadero problema eso es lo que realmente tú tienes más posibilidades hoy en día de que alguien que se va a pegar contigo que se mete contigo de que un abusón sepa artes marciales que de tú verte con 35 años en una situación en la que por lo que sea pues te pones llevas a cabo las artes marciales y te tienes que pelear con alguien porque no tienes más posibilidades de encontrar un problema esto último me he liado pero lo que quiero decir a ver lo que quiero decir es que tú tienes más posibilidades de que alguien de que alguien hoy en día la dirección es que estos son asuntos que tengo que tenerlos muy estructurados ¿sabes lo que te quiero decir? así en la cabeza porque si no tienes más posibilidades de que alguien sea use las artes marciales de manera irresponsable que de que alguien no tenga el conocimiento marcial en el momento adecuado porque hay muchos hay muy poca gente que busca pelea hoy en día pero hay cada vez más gente que te ataca con el mataleón por la espalda ahora sí coño por eso por lo que los vídeos se cortan y se vuelven a tercera pregunta inspirada un poco en vez la resistencia la resistencia es miro como a mi asesor como si es algo que es la resistencia no conoces a Broncano es el que tiene un programa bueno pues estás inspirada en ese programa que tiene una pregunta que habla de ¿cuántos fue ya en el último mes? ¿cuántos ganas? o algo así a ver que me vas a preguntar así no, no, no te preocupes habla del dinero pero yo no soy tan invasivo no te voy a preguntar cuánto dinero tienes sino me gustaría que desglosases tus fuentes de ingresos y que contases un poco de qué vives bueno mi fuente de ingreso mi fuente de ingreso es youtube en un 20% y de momento las otras fuentes que son el 80% prefiero no compartirlas 20% youtube 80% otras cosas relacionadas también con las artes marciales con el ejercicio físico y con estos temas pero bueno eso lo vamos a dejar ahí pues entonces pasamos a la siguiente y esta te la esperas seguro pero segurísimo para tema nordine si nordine workout ¿qué ha pasado? esto sí que igual hay que cortar y volver a empezar los vídeos porque está para desarrollar te expongo un poco lo que yo creo que ha pasado por su parte hubo una indirecta hace cosa de un año puede ser metiéndose contigo en el tema del mataleón una indirecta no bueno una directa una indirecta directa y casi un año después subiste como una parodia seis meses vale seis meses después subiste el vídeo parodia donde hacías sátira sobre el Krav Maga y bueno no 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 bueno sí y no bueno subes un vídeo relacionado a Krav Maga que es una indirecta hacia ellos vamos a ver realmente vamos a ver realmente tampoco fue un vídeo súper súper dedicado a ellos fue un vídeo denunciando una situación que yo considero que es lo que he comentado en otros vídeos que considero una tremendísima irresponsabilidad que considero que es un problema cada vez más grave que es algo que te puede llevar a ti al hospital pero que estaban haciendo ellos que ellos déjame que ellos vamos ellos lo ejemplificaban perfecto bajo mi punto de vista ejemplificaban dos cosas primero la enseñanza irresponsable y segundo dentro de esa enseñanza irresponsable un principio que hay básico y fundamental y es la falta del desarrollo del principio básico en las artes marciales que es el principio de la mínima fuerza necesaria ese principio si no lo tienes claro al empezar a entrenar artes marciales te vas a meter en líos pero seguro va a afectar a ti te va a afectar a tu salud y te va a afectar a los que están a tu alrededor y tú dirás ¿cómo lo sabes Alberto? por experiencia por experiencia propia por experiencia propia brutal y al 100% entonces claro a mí tú te metes crítica a Alberto Barberá empiezas a ver los vídeos hoy a las 2 de la tarde mañana a las 9 de la mañana todavía estás viendo vídeos entonces claro a mí las críticas esas de normal no no te puedo decir no te puedo decir que me dan 100% igual ¿sabes? porque también sería yo que sé aquí un androide pero sí que te puedo decir que mucho tiempo no pierdo ¿sabes? lo que es el tema de pero claro aquí es que se juntaba también algo que yo considero que es fundamental lo que te he comentado a la hora de enseñar las artes marciales y que yo pienso que esto era algo denunciable denunciable en el sentido de ya me entiendes entonces yo me reuní con mi equipo y comentamos esto y lo hablamos con calma y dijimos vale nosotros vamos a hacer un vídeo más fuerte de los que solemos hacer de normal pero este vídeo este vídeo tiene que tiene que ejemplificar muchas cosas no puede ser un vídeo per se atacando de manera gratuita tiene que ejemplificar primero un problema real y segundo tenemos que mostrar tenemos que ejemplificar cómo este tipo porque este tipo de personas no están capacitadas para enseñar artes marciales y eso es lo que hicimos entonces en ese sentido dijimos vale vamos a usar ciertas técnicas ciertas tal ciertas estrategias y veremos claro si aquí no hay respuesta a este vídeo yo digo vale digo a lo mejor si este vídeo no hubiera mis vídeos no hubieran obtenido respuesta yo sí que hubiera pensado y hubiera dicho vale a lo mejor sí que es verdad que estas personas tenemos que revaluar si realmente son representantes de aquello que dicen que tal que aquello que son representantes de aquello que yo estoy comentando que es pernicioso pero claro la respuesta fue muy buena fue perfecta fue especial pero es que este tema este tema como ya bien hemos comentado un poco antes he comentado cuál ha sido la situación esta es la situación de siempre para mí es la situación de siempre para mí tú sabes la gente que a mí me ha escrito antes de criticarme a mí me escriben un youtuber no quiero decir quién es cierto youtuber que compite tal y cual hace tal me escribe quiero hacer un vídeo contigo me molan mucho tus patadas me mola la forma de pelear tal y cual quiero hacer un vídeo de motivación con tal y cual no sé qué bla 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 por A o por B por su propia inseguridad o por tal y cual cuatro o cinco meses pasan se ve que las personas no sé qué se cruzará por su cabeza seguramente algo que hemos expuesto anteriormente como ya te he comentado el cabrón este tiene el triple de visitas que yo acaba de sacar un libro está enseñando a la gente y por qué él y no yo si él es como yo pum y entonces van después y me han envidido en este tema en particular en este tema en particular fue lo mismo hubo una persona de ese vídeo una persona que me escribió a mí para hacer una colaboración conmigo lo que pasa que también hay que entender que mi canal no es yo aprecio a gente que sale en mi canal y a mí me gusta pues de vez en cuando por ejemplo ahora que tenemos al chaval que entrenaba aquí con nosotros que acaba de entrar en el straight black gym en el sbg entonces claro me gusta promocionar su historia pero claro lo hago yo porque quiero pero mi canal no es la teletienda marcial ven aquí si practicas lo que sea y yo te anuncio y te saco y tal yo te anuncio y te saco y lo que sea pero hay mucha gente que sí que lo entiende así o que por lo menos lleva esas intenciones aunque después las intenten ocultar detrás de mil disfraces y a mí me escriben y me dicen que quieren hacer un vídeo sobre el Krav Maga porque la imagen del Krav Maga tiene que ser mejorada porque claro el vídeo que has hecho tú y tal y cual y no sé qué ¿qué respuesta le diste a ese mensaje? yo tengo un sexto sentido ya para ciertas cosas porque llevo desde 2008 en YouTube cuando recibo mensajes yo sé si esa persona tiene un interés honesto en mí y en lo que está diciendo o puedo sospecharlo nunca lo sé al 100% puedo sospecharlo de que esa o sea puedo sospechar que esa persona tenga un interés en mí tal y cual honesto de verdad en salir en el Krav Maga en lo que está explicando en lo que sea o puedo sospechar que lo que busca es publicidad y yo me salta me salta el sentido arácnido lo enseño también a mi equipo y digo mirad aquí tenemos esto y entonces claro la gente también dice vale ok y entonces yo decido digo vamos a hacer una cosa voy a decirles que quiero hacer un vídeo de otra cosa de otro arte marcial y entonces claro si realmente lo que les interesa es el Krav Maga me dirán no coño quiero hacer un vídeo de Krav Maga es como si yo hablo mal de Sevilla me escribe un sevillano y me dice Alberto quiero hacer un vídeo quiero llevarte por Sevilla porque tú has dicho que Sevilla está lleno de maleantes lleno de tal quiero llevarte por aquí quiero que vayamos a la torre del oro quiero que nos demos una vuelta por aquí por allá tal y cual y entonces yo digo lo que quiere es promocionarse como guía turístico o realmente promocionar Sevilla y le digo mira de Sevilla no pero quiero hacer un vídeo de cocina pues el vídeo de cocina lo hacemos ¿sabes lo que quiero decir? sí que quedó claro su interés vamos detecto eso pero bueno tampoco me gusta ser un tirano y decirle vete a tomar por culo a la gente entonces lo digo bueno de momento no vale meses después meses después yo recibo precisamente de esta persona una crítica la indirecta del mataleón yo recibo una crítica criticando el mataleón criticando una técnica es todo lo gracioso criticando una técnica que yo meto en un vídeo porque claro yo cuando meto algo en un vídeo estoy expuesto a 100.500 ojos yo tengo antes de meter un vídeo tengo que mirar lo que dice la ciencia lo que dicen mis propios conocimientos lo que dice mi experiencia lo que dice la experiencia de la gente que yo considero que es relevante esto la experiencia alrededor lo que hay tal y cual antes de sacar algo y yo lo que saco estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo ¿cuál es el tema aquí? que yo la defensa del mataleón era una defensa que había desarrollado muy efectiva muy buena pasaros por el vídeo del mataleón y mirad cuál es la cuál es la defensa del mataleón es una defensa desarrollada por ni más ni menos que Bas Rutten campeón de Pancreis es un sistema de combate Hall of Fame de la UFC campeón de peso de heavyweight de peso pesado de la UFC un tío que tiene un palmarés de la hostia y él desarrolló una técnica muy efectiva que yo dije yo vi y dije vale esta me gusta esta me parece efectiva que hace poco también subió por cierto Juan Espino que es un luchador es el campeón de Ultimate Fighter que es también un campeonato de artes marciales mixtas subió una defensa haciendo la misma técnica la misma defensa del mataleón que hago yo en este vídeo manda del vídeo estos claro entonces y además está el vídeo de Bas Rutten también el vídeo del Hall of Fame de la UFC está por ahí haciendo esa técnica de esa defensa del mataleón entonces claro y yo digo vale lo de siempre gratuito ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el tema que viene después? ¿qué coño? escúchame que al del pueblo de aquí el Tony ¿sabes? el Tony este del pueblo que le rompieron la boca por golpearle por detrás que tuvo en el palo en el yalo la avenida sí no el yalo no bueno en un palo de aquí del pueblo atacando por detrás le rompieron la mandíbula un chaval pero claro te atacan por detrás y es lo que yo digo en el vídeo tienes la mandíbula relajada te la desencajan y te vas a tomar por culo durante tres meses hasta que eso fije porque ahí hay dos músculos muy finitos muy pequeñitos así cruzados en la mandíbula aquí en la parte maxilar y estás jodido comprobación rutinaria todo bien y entonces es algo complicado vale te encauzo ¿qué opinas de su vídeo? el vídeo que te hicieron no has hecho ningún tipo de respuesta pública ¿quieres hacerla aquí? porque te hicieron un vídeo atroz en el sentido de que hubo bastantes faltas de respeto directas perdió las formas muchas veces el señor vamos a ver aquí la responsabilidad la responsabilidad mayor no es del bestia aquí la responsabilidad mayor es compartida aquí la responsabilidad es de ambos el dueño es ganar claro porque yo no quiero meterme en temas personales no quiero meterme a lo que tú quieras contar ¿piensas hacer una respuesta en tu canal? no ¿y tampoco quieres hacerla aquí? no vale yo lo que tengo que comentar de ese tema yo comento la verdad comento los hechos como son desde mi punto de vista y cuando hay algo que me parece mal en las artes marciales lo digo igual que lo he dicho siempre lo voy a seguir diciendo vale en ese vídeo y lo reafirmaron al 100% y yo lo que tengo que comentar sobre esos temas en general son ya está comentado en mis vídeos sobre ellos en particular sobre el vídeo en particular pues ¿qué voy a decir? a la gente pues que se informe si realmente quiere saber de mí que se informe claro solo hay mentiras en ese vídeo pero bueno yo lo entiendo también pues bueno yo qué sé pues cada persona actúa de la manera que pero la portada es la hostia también tengo que decirlo hay que admitirlo hostia tío estoy yo con la misma foto ay el círculo este esa foto fue la que me pusieron a mí en la feria del libro cuando estuve firmando en la feria del libro con Planeta en en Madrid a mí me pusieron esa foto que la tengo por ahí que es la hostia estoy súper contento de esa foto porque claro es una foto que yo que no tengo cara de tipo duro aparezco con cara de tipo duro ¿sabes lo que quiero decir? y digo joder tío qué foto más buena qué cabrones tío te llegó mucho hate a raíz de ese vídeo uff bueno como siempre vamos a ver yo el mayor hate que he tenido jamás ha sido con el vídeo de runplay ¿sí eh? sí pero es que aquello fue una salvajada ¿cuántos suscriptores tenías por aquel entonces? 18.000 12.000 13.000 ¿y qué repercusión? o sea ¿cuántas visitas cogió ese vídeo en aquel entonces? en el momento yo en cuanto a suscriptores hay una pregunta esto sí que me cabrea hay una pregunta que me hicieron una vez que estuve dando una charla me dijeron Alberto ¿cuánto te ayudó el vídeo de runplay para crecer? digo nada me ayudó de 18.000 a 21.000 a mí para lo que me sirvió ese vídeo fue para pelearme en la calle para que me retaran para ir en un coche ir yo tranquilamente y que pararan en el coche la gente al lado mía pues claro la gente no sabe que ser popular en el terreno marcial muchas veces no es como ser popular para hacer videojuegos ser popular en el terreno marcial volviendo a lo que hemos comentado antes el tema de la competición y todo esto me viene a la cabeza Bruce Lee me viene a la cabeza Bruce Lee Bruce Lee que ha sido siempre mi máximo referente a nivel marcial tal vez eso lo hemos comentado también lo he comentado muchas veces también lo desarrollo en el libro tal vez eso sea una de las principales influencias para que a mí la competición nunca me haya interesado porque Bruce Lee no compitió nunca era un actor vamos a ver era un artista marcial que alcanzó la fama gracias a sus películas de artes marciales pero a Bruce Lee le saltaban el muro de casa para retarle a Bruce Lee le saltaban el muro de casa Bruce Lee no podía salir a comprar el maldito periódico él daba él salía a la esquina o salía a correr o salía a donde fuese y lo que hacían es se reían de él no se reían no le desafiaban dando tres patadas al suelo así una, dos, tres porque había mucha gente que así un poco medio de mofa medio de sátira o medio normal medio sin sí si no si tal y cual lo que hacía era él hay una pelea que tiene contra Chung Norris donde da tres patadas una, dos y tres y un poco así medio de sátira y tal y cual no sé qué daban tres patadas al suelo para desafiarle a él a pelear y eso te ocurrió a ti con el vídeo de Blomplay que te retaban por la calle y tuviste alguna anécdota así un poquito que recuerdes así que llame la atención es que y tú igual salías de fiesta por aquel entonces bueno no sé si saldrás a día de hoy pero igual por aquel entonces salías más de fiesta y madre mía tío es que fueron muchas cosas no siempre fueron agresivas otras eran simplemente de tensión había agresivas había de tensión había de tal porque claro la gente ve que haces artes marciales y si alguien está medianamente rayado de la cabeza Dios o sea te ve ahí y cruza y te dice oye tú que no no te gustaría a ti que nos diéramos aquí unos puños madre mía y a mí claro yo es que en esa época tenía 25 26 años y cuando uno se va haciendo mayor pues poco a poco aprende a gestionar todas estas cosas de manera diferente pues yo ahí hubo veces que actúe con menos fuerza de la necesaria otras veces con más fuerza de la necesaria ah pero tuviste peleas sí 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 aquí hubo dos que estaban en un coche estaba paseando yo con una persona con una chica por aquel entonces estábamos en una amiga mía china que había venido aquí y estábamos paseando por Valencia por el puente de las flores y cruzamos el puente de las flores y alguien o sea alguno de los que estaban en el coche empezó a pitar se fue se fue volvió y yo dije ya se ha ido y entonces se paró salió y entonces empezó yo creo que habían bebido o estaban drogados lo que sea y entonces empezó a decirme cosas a mí y yo pero que te decía tú eres el olvido de Auron Blade no no decía decía no no decía cosas de Dragon Ball decía cosas de Dragon Ball y empezó como a hacer coñas con cosas de Dragon Ball y entonces claro yo no le hice ni puñetero caso tal y cual dije va da igual y entonces empezó a meterse con la chica que era china que llevaba yo al lado y ahí sí que se lió la cosa llegaste a las manos sí con dos personas con dos personas uno no se metió uno no se metió el otro sí que el otro sí que se metió pero no quiero tampoco que no quiero tampoco utilizar esto para para hacer apología de a nivel personal te molestó el vídeo de Auron Play te sentiste ofendido el vídeo de Auron Play no fue duro tampoco es que tienes que tener en cuenta una cosa así cuando alguien se mete conmigo en Youtube alguien se mete hoy en día conmigo en Youtube tendría que informarse de con quién se está metiendo porque yo tengo ya la armadura muy dura y en aquella época esto te vas a reír y yo subo el vídeo de porque yo había ya había recibido un poco de hate por el vídeo de Naruto porque antes de subir el de Dragon Ball subí el de Naruto pero claro en el de Naruto no había recibido yo muchísimo hate coño en el de Naruto no había recibido yo muchísimo hate tres minutos en el de Naruto no había recibido yo muchísimo hate pero ya había cosas ya había tenido yo a mí en aquella época me llegaban los comentarios que escribía la gente al correo y tuve que desactivar claro al principio de estamos hablando de 2011 tuve que desactivar eso porque de vez en cuando me llegaba cada salvajada que lo desactivé pero yo seguía viendo los likes y los dislikes de los vídeos y entonces yo subo el de las artes marciales en Dragon Ball y entonces nada más subir ese vídeo yo veo que tiene 10 dislikes 10 likes perdón y un dislike y a mí me sabe mal ese dislike yo digo joder y me acuerdo de estar paseando con mi padre que estaba y le digo y le digo que rabia me da papá que había habido un dislike y hay una persona que algo la ha molestado claro yo estaba en un estado que cuando empiezas en Youtube nunca te esperas lo que te va a pasar y de repente un día ¿y quién te avisó? yo paso de cero a cien todo el mundo esto muchas veces fue más duro por la gente por gente cercana a mí que por mí en general porque al fin llegamos por mí pero a mí me escribe me escribe mi hermano me escribe mi amigo me escribe el otro amigo porque claro este canal se fue haciendo cada vez más popular y aún a día de hoy ya casi no pero hasta hace unos meses he estado yo recibiendo ¿te has enterado de qué? yo digo joder pues no acabo de enterarme ahora mismo de que me ha hecho un vídeo que después yo ese vídeo en su momento cuando salió sí que me vi me había afectado pues claro no me lo esperaba yo no me lo esperaba y había tenido claro yo no me esperaba que esa iba a ser la reacción ¿y cuántas veces lo has visto? ese vídeo lo he visto por lo menos dos veces ¿solo dos veces? lo he visto más veces yo sí yo lo vi lo vi cuando salió cuando salió pasó una cosa muy graciosa yo estaba en Japón cuando ese vídeo salió entonces me metí y vi por dónde iba el por dónde iba el vídeo o sea yo cogí y lo vi un poco por encima pero no lo vi del todo porque yo le veía más a él hablando y a mí el primer mensaje que me llegó yo dije mira este vídeo no me lo vendió de una manera negativa porque claro pensaría que yo estaría afectado y no me lo vendió de una manera negativa yo no había visto ese vídeo yo me metí lo veo y yo lo que hago es bajar y veo el porcentaje de likes y de dislikes entonces yo veo que los likes son abrumadoramente o sea 98% de likes muy bien y bajo a los comentarios así brevemente porque ese día justo tenía un examen de japonés yo vi este vídeo antes de salir de casa y yo veo que y yo veo que que los comentarios son que buen vídeo gran vídeo otro guay otro vídeo muy bueno y entonces pum cojo y lo cierro pero claro después me empiezan a llegar tiempo te empiezan a llegar me empiezan a llegar y luego me empiezan y luego me empiezan a llegar pues claro gente que me dice que tal que cual y mucha gente mírate porque claro ese canal cuando me hizo la crítica a mí creo que estaba por 400.000 suscriptores pero realmente tampoco es una crítica como tal es un poco de acidez además a Auron pero ya le conocí esto no es una crítica mala realmente estaba comentando pues lo no sé le resultaba gracioso una cara de mala hostia gracioso que te girabas y justo la expresión te cambiaba es que yo no le vi yo no vi que tuviese maldad yo no lo interpreté no es un vídeo que yo me tomo mal podía verlo ahora a mí mismo ahora mismo y me podría reír con ese vídeo que no hay ningún problema no lo vi y además es que todo lo negativo tiene parte positiva y a mí hay mucha gente que me conoció a raíz de ese vídeo que vino con buenas tú por ejemplo que vino con buenas intenciones a mí que grandes amigos que por ejemplo el chaval este que aparece en el canal se llama Alex chaval rumano grande muy buen chico él me conoció a raíz de ese vídeo mucha gente que ahora es cercana a mí o me conocieron a mí me resultó gracioso me picó la curiosidad entré en tu canal y luego me gustó y me quedé pasa que mi canal ha llevado una evolución diferente a lo largo del tiempo yo he hecho muchas cosas he hecho cortometrajes he hecho vídeos de cómo pelear poco a poco mi canal ha ido evolucionando más a lo que es una instrucción pura marcial con elementos de anime porque a mí me encanta el anime pero una instrucción pura marcial y para hacerlo más entretenido también para el público exactamente vale igual quieres decir algo más bueno vamos a ver hay un bulo circulando por ahí que es no me has preguntado nada del vídeo de la bici ya pero es que es que no sé van a ser dos partes no pasa nada dos partes claro una de 35 minutos tienes un vídeo muy famoso también que pone robo real de bici o algo así y que también te acusan de ser un montaje no 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 ahí la gente no va a acusar de ser un montaje ahí la gente no va a acusar de ser un abusante abusar del chavalillo de abusar del chavalillo y es que es gracioso es gracioso así porque ese vídeo lo estamos grabando y vamos o sea las circunstancias en las que se da eso son de de película porque eso pasa justo en el momento en el que nosotros nos vamos lleváis todo el día llevamos llevamos ahí todo el día no toda la tarde y estamos ahí toda la tarde le habíamos pasado le habíamos visto pasar dos veces y esto pasa justo cuando nosotros nos vamos a ir y y entonces no sé si soy yo soy yo el que le dice al cámara atento 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 no sé lo que le digo y entonces lo vemos acercarse hacia la bici y ahí es cuando vamos y entonces pasa todo lo que lo que pasa la bici está suelta está no no la bici estaba con un candado y él iba con unas tijeras para contar el candado es que en ese vídeo hay mucho que comentar lo primero es que ese tipo no tenía 15 años o sea ese tipo es más mayor que tú ese sí pasa que mucha gente no sé por qué incluido tú por contextura tú dijiste que tenía no este no tiene 15 años este se lo inventó alguien que no sé quién se lo habrá inventado claro pero como le pixelas y por aspecto físico parecía muy endeble pues entonces la gente dijo pues era un mocillo de 15 años entonces bueno ese vídeo fue yo me acuerdo de hacerlo y como salió todo tan así y además nosotros al final porque mucha gente dice abusáis de él yo diría pues mira yo no actuaría a lo mejor en ese plan no actuaría exactamente igual lo que haría ahora sería reducirle y llamar a la policía y que se lo llevaran te criticaron un poco porque igual estás como un poco agresivo sí exacto yo lo que haría sería directamente reducirle y esperar a que actuar la policía y dicen Alberto estás muy agresivo cierto cierto es también que lo dejamos irse entonces claro yo a mucha gente le digo vale si tú a todos los lados patrones de bici le dices hacemos un trato si te pillan alguien puede ser igual de agresivo que este tío pero después te van a dejar irte y lo van a aceptar todos claro pero pero eso en nuestro caso también es verdad así es que no nos esperábamos que eso pasase o sea no nos esperábamos encontrar a nadie esto fue la primera vez que lo intentamos las otras tres veces que lo hemos intentado después no cuatro veces por lo menos cero cero aciertos pero bueno en este vídeo sí que es verdad que ahora yo hubiera actuado de manera diferente lo hubiera cogido le reduces y llamas a la policía y tal y cual pero claro actuamos así y dejamos irnos y teníamos la adrenalina del momento porque también tienes que entender que a mí en esos últimos meses ese tipo que lo hubieran visto que lo hubieran detectado por lo menos nueve o diez veces estaba saqueando la maldita malvarrosa que es la playa en la que nosotros hicimos esto en Valencia tú te dejabas una playa incluso a día de hoy te puedes dejar en verano una playa en la malvarrosa con un con un candado que no sea fuerte y la bici te vuela entonces entonces es que nos han puesto música de repente y la bici te vuela entonces hay que entender que nosotros estábamos ahí de dónde veníamos nosotros veníamos a mí me han robado la bici me robaron la bici una vez fuera del gimnasio me robaron la bici dentro del gimnasio dentro del garaje dos bicis dentro del garaje una fuera el chaval que tenía yo que vive en una zona que se llama Oriols Paco que también hace cámara a veces tres veces le robaron la bici a Juanjo le robaron la bici y luego otra vez en Madrid le robaron el sillín creo que se dejó el sillín y le quitaron el sillín o sea nos han robado la bici 50.000 veces y a lo mejor sí que es verdad que con la adrenalina del momento y con todo no fuimos capaces de coger el tío reducirle y entonces llamar a la policía pero el no llamar a la policía fue un problema porque entonces yo les dije a los que estaban allí ya veréis como si no aparece la policía aquí nos van a decir que esto es fake seguro luego vais donde la policía entonces tuvimos que ir a la policía y yo les dije cogemos vamos a coger las cámaras y con una cámara vamos a enfocarnos a nosotros enseñándose a los policías para que ellos vean que lo estamos enseñando que tal y cual entonces claro la gente ya no dijo que era fake pero dijo que era un abusón bueno es una crítica que en ese vídeo en concreto la matizaría porque estas cosas tienen siempre matices pero bueno sí que no lo haría igual eso sí que te lo tengo que decir no te arrepientes a ver cambiaría vamos a ver cambiaría cosas pero no te arrepientes de haber hecho el vídeo te refieres o de qué actuaste en general sí sí vamos a ver pero tampoco fue para tanto yo aquí volvemos a la reflexión que he comentado antes fuimos bruscos sí fuimos violentos en exceso puede que sí violentos verbalmente porque no le pusimos un dedo encima no le pusimos un dedo encima y le dejamos irse cuando este tipo había robado 50 bicis y las que habrá seguido robando después a lo mejor habrá robado menos bicis después del vídeo este que tal ¿has tenido noticias de él después de subir el vídeo? sí ¿has hablado con él? no 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 noticias sí noticias de lo que de que le han vuelto a ver y de que tal y cual porque es que este se dedicaba a eso ¿él se habrá enterado de ese vídeo? hombre yo creo que sí ¿lo habrá visto? yo creo que sí porque en lo que iba se ponía con unas plantas disimulaba vendiendo plantas y lo que estaba era viendo las bicis sí que es verdad que el día ese te vuelte esto es muy personal el día ese estábamos bueno claro la sensación de tener tú tu bici ahí como cebo eso hombre emocionante tiene pinta de ser es algo que no se es difícil de transmitirse a través de la pantalla es difícil que alguien es difícil que alguien que no ha tenido nunca nada expuesto como cebo entienda lo que es poner uno su bici porque tú estás nervioso yo a este lo veo yo lo vi no lo dejé ni siquiera que se subiera en la bici yo lo o sea ni que cortar al candado perdón no le dejé ni que cortar al candado las manos salisteis del coche puso las manos en el candado y entonces salimos a toda hostia y sí que es verdad que ya te digo yo que ahora lo que haría sería cogerle reducirle y llamar a la policía en lugar de dejarle ir lo dejamos ir y bueno pues al susto le disteis yo espero que haya robado menos después de eso muy bien tío creo que ya creo que ya te vas a quedar aquí hablando tú solo creo que me vas a tirar 20 años editando como ha quedado muy largo te parece bien si nos ahorramos mi pregunta o sea la pregunta no hay problema tío lo siento Asier lo siento chicos esto es lo que hay esto es lo que hay un placer tío deja su canal en la descripción para el que quiera pasarse exactamente que vaya todo genial igualmente gracias vamos a comer hostia hostia que me había olvidado que llevaba él esto ya te lo había avisado como está esto está bien rodrig esto sí esto no se corta este lleva 1.14 1.14